Luego de su buena participación en la Copa Mundial de Rusia 2018, el delantero mexicano Irving Chucky Lozano regresó a la actividad con su club PSV Eindhoven, en el triunfo por 2 a 1 sobre el Valencia de España, en duelo amistoso realizado en el Philips Stadium de esta ciudad. El goleador mexicano ingresó al terreno de juego al minuto 70, tiempo en el cual mostró su habilidad y tuvo algunos destellos a la ofensiva, sin embargo, no pudo hacerse presente en el marcador en favor de su club. Con este partido, PSV ya suma 2 de preparación, de cara a la siguiente campaña de la Eredivisie del fútbol holandés de primera división. En su anterior cotejo, venció al Galatasaray de Turquía por 3 a 1. ¡Gracias!